Aster, bienvenido. Vamos a platicar un poco de lo que será tu cita con la historia. 60 años de la arena Naucalpan y en el evento estelar. Wow, primero que nada pues contento de estar aquí en este espacio donde conocerán un poco de la historia de Aster Boy, entonces va a estar interesante y nervioso, ¿sabes? Creo que ya estamos a nada de, al menos en mi persona, yo creo que el evento más importante dentro de mi carrera, en el cual estoy muy nervioso, la verdad sé que es un evento en el cual los ojos del mundo de la lucha libre van a estar ahí y a la vez también orgulloso de todo lo que se ha hecho casi dos años dentro del Grupo Internación. ¿Qué sensaciones te genera estar en esta arena? Creo que, primero que nada, creo que es una de las arenas de mayor tradición dentro del mundo de la lucha libre y las máximas leyendas han estado en ese cuadrilátero, en esta arena, han recorrido estos pasillos, estos vestidores. Muchos de mis compañeros quisieran tener la oportunidad de pisar la arena Naucalpan. Y me siento orgulloso de que las letras más activos de Aster Boy quedarán plasmadas con letras de oro el día del sesenta aniversario. Me voy a regresar en el tiempo. ¿A qué edad te empezó a gustar la lucha? ¿A qué edad me empezó a gustar la lucha? Yo creo que desde niño, ¿sabes? Era de los que esperaba ansioso sábado y domingo para ver la lucha que la pasaban a las tres de la tarde, me acuerdo, a once de la mañana, a tres de la tarde pasaban. Y desde ahí me empezaba a gustar la forma en cómo los niños jóvenes veían a ese luchador. Y yo me ponía, me ponía enfrente de la tele y decía, ¿qué se sentirá ser luchador? ¿Qué se sentirá? La sensación de que te piden una foto, un autógrafo, portar una máscara. Creo que desde ahí nace el gusto por la lucha libre. Mi padre fue luchador, pero solamente duró dos años, un año. Sí, lo acompañé como a que yo recuerde vagamente como a cuatro funciones, yo creo, y de ahí me enamoré. Obviamente yo crecí queriendo ser futbolista, ¿no? No se da, llevo un entrenamiento a mi padre y me enamoro totalmente de la lucha libre. ¿Cómo fue ese acercamiento con tu papá? Finalmente, vamos a ponerlo así, entre comillas, no eres luchador de segunda generación porque no ejerció demasiado tiempo, pero ¿cómo fue ese acercamiento con tu papá en la lucha libre? Mi papá siempre lo dijo, fue como de, o sea, de hobby, ¿no? Se puede decir de que no Luis no quiso llegar a más, obviamente, porque pues ya nos tenían nosotros, ¿no? A mí y a mi hermano, entonces pues obviamente la lucha libre tienes que estar 24-7, ¿no? Si te quieres dedicar totalmente a esto, 24-7, 365 días del año. Entonces mi papá no, yo digo que no la amaba como yo la amo, ¿no? Pero por él conocí la lucha libre, a él lo veía como mi superhéroe, lo veo como mi superhéroe. Lo vi portar máscaras, yo lo acompañaba a que le confeccionaran a sus equipos y de ahí yo me enamoré de toda esa magia. ¿Recuerdas el nombre? Sí, mi papá empezó, el primero fue Príncipe Ninja, en San Luis Potosí, obviamente, y el segundo fue Galactus. Digo, mi ejerción no fue más, a escasos tres años yo creo que fue los que estuvo luchando y solamente ahora sí que ahí en la arenita del centro en San Luis Potosí y hasta ahí nada más. Pero prácticamente podemos decir que él nos inculcó la lucha libre. ¿Cómo fueron, entiendo que la decisión de tu papá de ser luchador, pues fue, lo acabas de decir, por hobby, ¿cómo tomaron tus padres cuando quisiste ser luchador? El de que yo soy luchador, desde niño, ¿sabes? Yo siempre a mis padres, a mi padre más que nada le dije que yo un día iba a ser luchador, que yo quería ser luchador y que yo quería vivir de la lucha libre. Obviamente no es todo color de rosas, ¿no? No siempre estás, no siempre estás arriba, ¿no? Obviamente hubo tiempo donde él me decía jamás vas a poder vivir de eso, jamás vas a poder llegar. No nada más él, ¿no? O sea, muchísima gente también. Creo que no todo es fácil, pero ya cuando estás dentro, con la máscara, sales, escuchas a tu gente, ahí cambia todo, ¿sabes? Ahí te vuelves y recuerdas el niño, que veía, se ponía enfrente del televisor, ahora yo me pongo a pensar cuántos niños no hacen eso, cuántos niños no me ven como yo veía a mis ídolos, ¿no? En la tele. Ahora los tengo aquí enfrente, estoy conviviendo con ellos, comparto vestidores con ellos. No sé, creo que así como la lucha libre quita muchas cosas, también te genera más cosas, más chingonas, le digo yo. Y son cosas que no las platicas, no presumes, ¿no? Te las quedas en ti, en tu corazón, en tu mente y dices, guau, o sea, realmente te das cuenta el valor que le das a la lucha libre, el valor que te das tú al saber todo el camino que has recorrido. Creo que amo la lucha libre y si volviera a nacer, repetiría ese mismo día que me llevó mi padre al entrenamiento. ¿Cuál fue la primera arena que pisaste? La primera arena, obviamente, como fan, fue cuando mi papá debutó, que me acuerdo que le dieron la golpiza de su vida, yo creo, fue la arena Margarita, ahí en San Luis Potosí. Esa fue mi primera arena que yo fui y ahí estoy gritando y dos, tres veces fui ahí nada más. Y fuera de tu familia, de niño, ¿quién era tu ídolo? De niño siempre fue Volador Junior. Creo que por algo mucho me inspiré en él, ¿sabes? Me encanta cómo lucha el señor Volador y yo creo que él fue mi inspiración cuando yo empecé a entrenar, empecé a luchar, en todo, en todo, en todo. Creo que fue una de mis inspiraciones. Se habla mucho de ese primer entrenamiento de todos los luchadores, ¿cómo fue el tuyo? El mío se da de forma rara, ¿sabes? Obviamente yo ya conocía la lucha libre, ¿no? Es como te digo, acompañaba padre y todo, pero no era algo que yo quería en ese momento, ¿no? De practicarlo. Yo quería ser futbolista. Entonces, mi hermano, Amnesia, él comenzó primero que yo a la lucha libre y recuerdo que yo y mi madre lo llevamos a un entrenamiento, yo lo acompañé ese día porque yo no lo acompañaba. Y me acuerdo que yo veía el entrenamiento y yo me burlé, no me acuerdo que pasó una acción y yo me burlé y obviamente como regla de todo, de todo arena, ¿no? De todo entrenamiento, de todo instructor. Pues me regañó, me dijo, oye, no te puedo reír, ¿tú piensas que es fácil? Y yo le dije, pues es que sí, es fácil, ¿no? O sea, yo le contesté así. Me dice, a ver, súbete, ¿no? Y pues me subí, no llevaba ropa deportiva porque yo no iba a entrenar, este, y me puso a hacer maromas y me salieron las maromas, me puso a hacer tumbling, me salió el tumbling, me puso a hacer resortes y ya desde ahí me dice, ¿por qué no vienes a entrenar? Le dije, pues es que nunca había entrenado a la lucha libre. Y dice, pero pues sabes hacer lo que a muchos a lo mejor les cuesta, ¿no? O hasta, porque hasta para darte una maroma tienes que saber, ¿sabes? Entonces de ahí fue mi primer entrenamiento y de ahí ya no me bajé del cuadroletro. ¿Cuál, cómo fue tu debut? ¿Con qué nombre? El debut siempre, mi debut fue en la Arena Coliseo de San Luis Potosí, este, ya extinta, la demolieron. Mi nombre siempre fue Aster Boy, siempre ha sido Aster Boy, Aster Boy hasta la fecha. Este, debuté, creo, si no recuerdo, un 12 de marzo, como el 2011, creo. No recuerdo muy bien, la verdad, soy malo para los números, fechas, pero sí fue al I, y pues normal, una mallita de tipo Rey Misterio, porque ahorita estoy flaquito, antes estaba más flaquito, entonces era así como que pantaloncito Rey Misterio, dibujitos así pegados con cola loca y máscara sencilla de látex, de látex de este tipo de Batman se llama, así. Y ese era, ese era, ese era mi atuendo de todo, nunca cambié de equipo, siempre era negro con amarillo, esos son mis colores favoritos. Y ese ya fue. ¿En ese momento estabas estudiando, trabajando, qué hacías? Estaba estudiando la universidad, estaba estudiando ingeniero industrial, pero pues luego ya, este, pues ya hago mi familia y pues ya la historia cambió. ¿Hasta qué grado te quedaste de la universidad? Quedé trunco, la verdad, fue como tres meses, cuatro meses que fui nada más, porque pues ya, giro de 360 grados en mi vida personal. ¿En ese momento te conocían o sabían que eres luchador? ¿Te conocían como Aster también en la escuela? Sí, Aster nace de niño porque yo veía Astro Boy, ¿no? Entonces, pues dice mi mamá que yo no pueda decir este, el nombre, entonces yo decía Aster, no sé cómo decía, entonces ya llego a la calle y pues ya ahí en la colonia donde me juntaba, pues este, yo también fui de Deporte Extremo, antes le daba al BMX, entonces con los que me juntaban pues ya me pusieron el sobrenombre de Aster, ¿no? Y pues ya, cuando entra en la lucha libre, lo difícil de un luchador siempre es buscar un nombre, ¿no? Siempre es como, ¿qué nombre voy a poner? Porque pues tiene que ser contagioso y cortito, ¿no? Para que lo cobre el público. Entonces yo no quise batallar, dije pues lo de la calle, lo que me gusta, en el barrio sí me conoce, mi gente sí me conoce, pues así me pongo, ¿no? Voy, pues ya, es que era un chamaco. Y en tu debut, ¿estaban ahí la gente que te puso el sobrenombre de Aster? Sí, muchos ahorita todavía me siguen, con los que yo crecí, pues también literal, no había día que ellos no me vinieran de entrenar, ¿no? ¿Qué onda vas, no? Pues a entrenar, ¿qué entrenas? ¿Vox, no? Lucha libre, no, eso no, eso no, eso. Y ahorita me escriben diario o ven publicaciones mías o te vi en tal periódico o te vi en X, y es como que, no manches Aster, yo me acuerdo que siempre nos platicabas y siempre nos reíamos de ti y siempre era como que, no manches, este está fumado, ¿no? O algo así. Y señorita que te vemos, güey, o sea, a veces nos juntamos nosotros y dijimos, mira Aster, cómo sí está logrando todo lo que nos dijo. Porque literal, hermano, neta, todo lo que yo estoy viviendo, yo lo soñé de niño, neta, te lo juro. Aunque yo sé que no es creíble, pero los que me conocen realmente saben que lo que estoy diciendo es verdad. Es verdad, y lo que yo les platicé está pasando. Voy a hacer una pequeña pausa ahí. ¿Debutaste con el mismo diseño? Sí, bueno, el del antifaz, sí. Ya ahorita que estuvimos aquí, pues ya nos empapamos un poco más de diseñadores, entonces ya ahorita se los dejamos a manos de ellos y ellos ya, ahora sí que les dejamos la idea y ya ellos la explotan. Pero sí fue algo más sencillo, creo que lo haré de recordar hace casi dos años, cuando llegué al tryout, que era mi máscara más sencilla. ¿Qué significa todo el diseño? Especialmente, como te decía, este va un poco a Volador Junior, que era la inspiración. El activo nace porque desde San Luis lo vengo arrastrando, ¿sabes? Fue algo de que yo dije, esa palabra tiene que pegar, tiene que pegar. O sea, me costó tanto que la gente lo entendiera porque todo era como que activo de la otra cosa y activo del de acá, ¿no? Entonces sí fue como que me costó el tiempo que la gente lo adaptara y ahorita me siento bien porque estoy afuera, me pido una foto y siempre activo. Otra vez me tocó conocer una historia de un niñito que estaba en el hospital y estaba luchando por una enfermedad. Me pidieron un video y él decía que él iba a echar ganas porque él era el activo, él siempre estaba activo y iba a salir de esa enfermedad. Pasó como un mes y medio y el niñito vino aquí a la función. Entonces eso, ¿sabes? Eso es lo que te digo, eso es lo bonito de la lucha libre, eso es lo que hace que yo me sienta recompensado en todos los aspectos. Tu vida cambió 180 cuando abandonaste la universidad, lo dijiste hace un instante. Nació tu familia. Sí, tengo familia, tengo, bueno, muchos ya lo saben, obviamente. Tengo dos hijos, ocho años, seis años. El más grande se llama Zayden Itzae y el más chiquitito Jayden Uriel. Y pues nada, son mis motores más que tú lo sabes. Y por ello estoy aquí, ¿no? Por ellos agarré mis maletas sin saber qué iba a pasar el día de mañana. Y creo que no me equivoqué esa vez. Llegaste a Try Out con un collar. Él dije tenía dos niños. Y cuando le contaste tu historia a los jueces, besaste ese collar. Justo, dijiste, por ellos estoy aquí. ¿Cuál fue la última cosa o qué fue lo último que les dijiste antes de venir acá? Ese día, ese momento que tú mencionas, rompo en llanto, como ahorita. Porque ese día era su cumpleaños. Ese día era su cumpleaños y su jefe se estaba rifando, ¿no? El futuro de ellos y el futuro mío, obviamente. Si estoy aquí es por ellos. Si busco y voy a pelear, lo que yo quiero es por ellos. Que les dije, si de él no me siento orgulloso, es la forma de que soy yo como padre, ¿no? Siempre le he dicho, yo quiero ser mejor que mi padre. Y trato de que ellos, a pesar de que tengan una corta edad, trato de que ellos estén muy maduros, ¿sabes? Ahorita me ven luchar y, pues, saben, ¿no? Y es algo bonito que yo paso con ellos porque, por ejemplo, me ven golpeado, me ven abierto de la espalda y ahí dice mi hijo, así dicen entre ellos, ¿no? Este, ay, hermanito, pues mira, mi papá viene todo golpeado, pero, pues, de ahí ya nos compró unos zapatos o X cosas, ¿no? Y, pues, esas son cosas que solamente yo las vivo, ¿no? Ah, Chema. No es fácil, ¿sabes? No es fácil llevar doble vida y con todos tratar de quedar bien, ¿no? O a todos con placer. Pero si estoy aquí es por algo, ¿no? Si Dios me puso en este momento aquí, en frente de ti, en frente de todos, fue por algo, ¿no? Y siempre le he dicho, si Él me dio un talento, es por algo. Entonces, yo sé que toda mi familia y mis hijos, mi pareja, están orgullosos de todo lo que se está logrando, porque, obviamente, pues ellos, yo digo que ellos son los número uno, ¿no? Ellos son los que siempre se rifan, porque, pues, ellos están lejos, ¿no? Lejos de su jefe, pues, su papá acá rifándose en batallas. Y en ese momento, era su cumpleaños, y qué mejor regalo de cumpleaños que pasar a la siguiente instancia y a la siguiente, hasta llegar a la final. Primer ganador del tryout, IWRG. Sí. Como te digo, no lo pensé, no lo pensé cuando vi la publicación. Simplemente vi una oportunidad, ¿sabes? Pues, llegué con la mentalidad de probarme a mí mismo, porque, pues, yo sabía, México, ¿no? Distrito Federal, la mata de la lucha libre. Aquí está todo, todo el talento, la verdadera lucha libre. Y yo decía, pues, no creo, ¿no?, que un potasino lo vaya a lograr. Y fue irónico, porque pasabas, avanzabas, y avanzabas, y avanzabas. Y cuando llegas a la final, y dices, entonces, el ganador, ves a tu rival, porque sabes que es mejor que tú. Pero a lo mejor esa noche yo fui, o tuve algo, ¿no? A lo mejor yo tuve más chispa, no sé. Pero cuando da el ganador, pues, imagínate, explotó en llanto. Cumpleaños de mi hijo. Abandoné mi trabajo. Tuve que estar, todo veía, de lleno aquí. Obviamente ya con, más desahogado, ¿no?, de poder ir a ver a los míos y regresar y así, ¿no? Pero al principio de lleno aquí, era difícil. Era difícil. Porque es como te digo, tenías que cambiar todo, 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 todo. Dejarlo todo, y miércate de lleno. Termina la lucha, te dan la copa, fotos de ganador, por aquí, por allá, felicitaciones de luchadores, felicitaciones de los coaches, de los demás participantes del tryout. Pero, ¿quién fue a la primera persona que le hablaste, o videollamaste, una vez terminando esa función? A mis hijos, a mi madre, pues a mi familia. ¿Qué les dijiste? Somos una familia muy pequeña, pero, pues, muy unida. Nada, le dije a mi viejo que se lo había prometido y se lo cumple. Fue lo único que le dije. Después de eso, Acerboi comenzó a escucharse en las gradas de Estarena Naucalpan. ¿Qué sentías? Algo muy chistoso cuando ganamos los tryouts. Bueno, ganamos. Me refiero a ganamos, porque los dos ganamos. Creo que vinimos a una función, tuvimos una función y lo mencionábamos, estábamos allá arriba y veíamos cómo salía en ese momento los luchadores, ¿no?, que encabezaban el roster de aquí. Y dijimos, yo y él, un día, carnal, un día, hermano, un día van a colgar nuestros nombres y vamos a bajar y ahí nos van a aplaudir. Y él se acuerda muy bien de ese tema, de eso que lo dijimos. Qué sensación me me genera. Es que es algo increíble el no ser nada dentro de la lucha libre y de la nada te llega esto. Obviamente, pues, a base de tino, de tu trabajo, de las oportunidades. Pero ver a niños con mi máscara, cuando yo portaba máscaras de mis ídolos, porque yo me sentía como él, verlos a ellos, cómo gritan, cómo me apoyan, cómo tienen el tiempo, le dedican el tiempo a este y voy a la frase más activo, no importándome lo encuentre, no importa, gracias a Dios, como tú lo dices, en qué ciudad me encuentre, conocen esa frase, la gritan esa frase, traen máscaras mías, me compran productos míos. Es algo tan chingón que lo sueñas y lo anhelas tanto que cuando lo tienes lo disfrutas pero callado, ¿sabes? Con los tuyos, nada más. Porque recuerdas toda esa gente de atrás que no te sumó y siempre puso piedra, siempre te puso el pie. Y ellos mismos dicen, sí, no, yo creo en ti y tú vas a poder y por atrás, pum, y ahorita que eres se acercan y tú sabes, ahorita ya todo el mundo se acerca, ahorita ya todo el mundo se recuerdo que eres su amigo. Parte del premio, cinco años con IWRG y eso fue pues prácticamente inmediato, así como ganaste. La primera vez que regresaste a San Luis, ¿qué pasó? Ya ibas firmado con IWRG, ya ibas con la copa. De hecho, eso está en la casa de mi papá, la copa, esa era de él, se la prometí. Pues, cambias, cambias, cambias todo, todos, los que no eran tus amigos se hacen tus amigos, el que no creía en ti ya cree en ti, el que te criticaba ya quiere seguir tu camino o quiere que le eches la mano, cambias en todo, ya no eres el, ya no te ven como el, el niño, ¿no? El que, el que no tenía dinastía, el que no, no venía de familia de la luchadora, no sé, cambia todo, cambia todo, cambia todo y, no sé qué decirte, lo sueño y, y ya. Tu primer, cinturón en IWRG, el, IWRG ligero, ¿qué sensaciones te generó esa noche donde te hiciste con ese título? Castillo del terror, tú ya estabas, wow, fue un, todavía tengo los videos, los veo y créanme que, fue, fue una lucha, puta, que, que jamás imaginé que yo podía haber dado ese tipo de lucha ni que, creo que fue, el momento, que me quedo grabado, de que, cómo explotó la arena, cuando, uno, dos, tres, pa, ese, ese momento, de tal, me acuerdo, dice, me ponen la piel chinita, como todos gritaban, y si se pudo, cabrón, te lo merecías, todo, todo, no sé, todo lo que yo estoy pasando, es algo bien chingón, que, que no lo cambio por nada, por nada, por nada. Hace un rato decías, que, todo lo que soñaste, cuando eras, pequeño, lo estás cumpliendo, ahora mismo, que sueñas? Que sueño, quiero seguir, este, escalando, quiero, quiero seguir aprovechando, todas las oportunidades, que me den, cualquier parte, quiero, no, no, no más quiero, siempre fui, que yo allá, en San Luis Potosí, siempre tenía una frase, de que, no quería ser, parte del costal, no, no, porque hay mucho talento, como en todas partes, pero, pues, se conforman, o nos conformamos, con, el ser el ídolo, no, de allá, y yo siempre, no quise ser, ni quiero ser, ni parte del costal, ni del costal de arriba, ni, ¿sabes? y, 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 y ahora que estoy aquí, que estoy, 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 consiguiendo buenos logros, que estoy haciendo mi trayectoria, se podría decir, ya profesionalmente, dentro de una gran empresa, creo que el siguiente escalón, sería, con, conquistar, no sé, Estados Unidos, viajar a Japón, muchísimas cosas, yo creo que ahorita, ya no hay límites, creo que ya ahorita, eh, tenemos que, verlo ya, porque es un trabajo, es un trabajo, entonces, ya no es como el hobby, ya no es como que, la lucha libre, ya amo, la vivo de esto, quiero vivir de esto, quiero seguir viviendo, entonces, quiero dedicarle cada segundo, cada respiro de mi vida, a lo que me quede, a la lucha libre. Uno de esos logros, fue el título, del que ya platicábamos, esa noche, la arena, estaba, 90, 95% de su capacidad, seguramente, el 16 de diciembre, estará al 100%, ¿qué piensas que ocurrirá esa noche? Híjole, no lo sé, es mi segundo aniversario, tocó el 59, parte del cartel, también, eso es importante, y hoy me toca encabezar, un evento, donde, todo el mundo, va a estar viendo, el 60 aniversario, del arena, en la Ocuelpa, ¿qué piensas que ocurrirá esa noche? Estoy muy nervioso, solo, pienso, en no fallarle a mi gente, y a todo el público, que va a venir, porque sé que, van a venir a todas partes, van a venir, gente de San Luis Potosí, va a venir, y todos van a venir, a apoyar a su favorito, creo que, lo puedo decir, no te lo puedo decirlo, creo que los tres, estamos, súper nerviosos, y sin saber, cuál va a ser la estrategia, de cada uno, porque nos conocemos, tan bien, que ahora es el único, que no sabemos, cómo vamos a atacar, ni cómo contraatacar, ¿viene tu familia? Sí, vienen todos, vienen, creo que también vienen tíos, no, 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 viene, se va, una cosa bárbara, los nervios los voy a tener, al millón, si ya ahorita ya los tengo, que prácticamente, ¿una semana? Bueno, no me imagino ese día, tú me has visto, cómo doy vueltas, por todo el vestido, cuando estoy nervioso, cuando sé que tengo que, sacar, no sé, es una lucha importante, es un evento importante, yo soy de los que más, nuestro vestidor, el rojo, soy el que más da vueltas, pero yo soy, no puedo estar, me quieto, no puedo estar sentado, imagínate cómo estar ese día, imagina que es, la noche del viernes 16, estás sentado frente, a tu equipo, tomas la máscara, y te la vas a poner, para ya subir a luchar, ¿qué le dices a, esa máscara, a Astrid, voy, ¿qué le dice la persona, que está debajo? Que, yo y él sabemos, todo lo que nos ha costado, todo lo que hemos sufrido, todo lo que hemos batallado, las veces que lo intentamos, porque no nomás, fue el try out, dos años atrás, lo intenté, jamás nos cansamos de, de quitarnos la máscara, de ponérnosla, sí, la llegué a aventar, sí, pero jamás, he tirado la toalla por Astrid, jamás, he tirado la toalla por la lucha libre, jamás, he tirado mis sueños a la basura, jamás, y ese día, ese día no va a subir Astrid, va a subir mi persona también con él, mi vida, porque es, yo no sé qué haría sin Astrid, ¿sabes? Porque a veces, lo que está bajo de mí, a veces no puede con tanto, no puede con, todo lo que conlleva, ¿sabes? Pero, veo Astrid, ya no nomás en mí, en miles de niños, personas, personas que me ven, como un ejemplo, pero Astrid, y yo sin él, yo no sé qué haría, no sé, no sé qué haría, si yo, si Astrid no hubiera llegado a mi vida, si la lucha libre no hubiera llegado a mi vida, yo le digo, que él sabe, que el 16 de diciembre, nuestras letras, nuestra vida, nuestro físico, nuestra sangre, se escribirá, en los libros, de un 60 aniversario, de la arena de Neucalpa, un potesino, después de muchos años, vuelve a poner, en el mapa, en el mapa, a San Luis Potesí, obviamente, las leyendas, que ya están consagradas, me refiero a, joven como yo, orgulloso, de que un potesino, quede plasmado, en una arena tan importante, en una arena tan importante. Gracias, Aster, gracias por estos minutos, gracias por abrirte de esta manera, y, queda, hacer historia nada más. No, pues, muchísimas gracias, sacas, lo, lo que, muchos, nos guardamos, ¿sabes? Y, te lo agradezco, agradezco a la empresa, en general, a todo el público, mi familia, y nada, hacer historia, este 16 de diciembre. ¡Gracias!